¿Dónde está Tilly? ¿Dónde está Tilly? ¡No! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Uy, no! ¿Qué está haciendo la poche, Tilly Balls? ¡Tilly, no pochola! ¡No! ¡Decíle que no! ¡Decíle! Bueno, ok, estamos regando el pasto también ¡Muy bien! ¡Está irrigando todo! ¡Está irrigando los plásticos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No, no! ¡Las plantas! ¡Las plantas! ¡Mirá esta planta! ¡No más, no más! ¡Muy bien! ¡Plantes de los palos! ¡Muy bien! no 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 Tilly 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 no pobre Gato feel refreshed, energised, and you are, you know more efficient during the rest of the day right so if you remember the after feeling of the workout i think that's also helped you out with your motivation thank you Ay Pochico, so beautiful. You are my favorite pet. Don't tell Gato, but you are my favorite pet. No, no, I... Sorry, I didn't mean it. Gato, you are also my favorite pet. You are also... I have two favorite pets. Chama la Pochola. Chillyballs. Chillyballs, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Llámale? ¿Están jugando? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo?